La fiesta de multitudes llega a Piura, sede de la gran gira confirmando a los creyentes con el pastor Jaime Vanz Puertas, director internacional de la obra evangélica Luz del Mundo. ¡Jesucristo dijo! ¡Jesucristo dijo! ¡Yo estoy tocando! ¡Yo estoy tocando! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡De tu corazón! ¡Únete a la fiesta! ¡Es de 4 de octubre! ¡A las 5 de la tarde! ¡En el Estadio Miguel Grau! ¡La fiesta de multitudes está imperdible! ¡1, 2, 3, 1! ¡Ve por tu milagro! ¡Gira Piura 2018!